Amigos estoy checando que el iPhone ya está a unos días de su lanzamiento y va a salir el iPhone XS, el XS Max, no mames, nada más ya leí las especificaciones y son brutales, brutales, cámaras brutales No tengo esa cantidad de dinero porque he visto que va a costar creo 20 y tantos miles, creo que hasta casi 30 mil pesos 10 días para que el iPhone salga a la venta y va a haber muchas personas que van a ir a formarse no sé 24 horas ahí afuera de la tienda Hay gente que tiene dinero como para comprarlo así que voy a comprármelo Yo el único iPhone que he tenido es el iPhone 6S Plus y lo compré de segunda mano Me costó 5 mil pesos y créanme que fueron ahorros de muchos meses para que yo pudiera comprarme un teléfono usado No sé, yo no soy consumista, yo no soy de esas personas que ¡Ay ya salió un nuevo pinche iPhone! ¡Ay voy a comprarlo y voy a tirar el que tengo! Yo quiero el iPhone según ya se filtró que se van a llamar iPhone XXS O sea, que originales eh He estado ahorrando, he estado ahorrando durante estos meses pero no puedo pagar una cantidad más de 20 mil pesos No puedo pagar eso, o sea, me voy a quedar sin dinero, mucho dinero, no sé cómo le hacen los youtubers No sé cómo, como que se echan un pedo y ya tienen el iPhone, no sé Entonces yo voy a intentar comprar el iPhone, el más nuevo, el más chido de esta generación que está saliendo Pero con otra empresa para que me salga más barato ¡Wow! Este es el nuevo iPhone que se va a lanzar al mercado El iPhone S, XS y el XS Max Pero me imagino que va a estar carísimo Este, ya estuve checando varias páginas de Japón y de China Y sí, ya confirmé que posiblemente lo pueda conseguir hasta en 20 27 mil, 28 mil máximo, el X Max de 512 GB Yo necesito este teléfono y pues me vale madre, les voy a vender mis cosas Son mías, puedo hacer lo que yo quiera con ellas Además hay cosas que ya realmente ni las uso Ahí están empolvándose, criando cucarachas Vamos a ver qué pasa, ¿no? Unos días para que se junte, me imagino que en unos días junto el dinero No sé, estoy nervioso, estoy emocionado, no sé cómo expresarlo Es como, yo soy como un niño cuando, es como si fuera Navidad, ya Me encanta, me encanta esto y pues sé que en Navidad va a estar más caro este teléfono Más cotizado y pues ahorita que puedo y que estoy juntando y me decidí a hacerlo Pues lo voy a hacer Llevo como dos días pensando cómo voy a juntar ese dinero para comprarlo La neta sí, sí quiero comprarlo, quiero tenerlo Es, 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 cada Navidad yo me doy un regalo El año pasado yo me compré una camarita y pues me costó un año de ahorro Como les dije en el video, he estado pensando vender algunas cosas Tengo demasiadas cosas que puedo venderlas Tengo dos teléfonos ahí que son viejos Pero sé que los puedo vender y recupero algo para poder Estoy pensando seriamente comprarlo con una empresa ajena a Apple Voy a hacer ahorita, primeramente, como dije, voy a vender este teléfono Ya lo acabé de pagar, este lo saqué en Coppel Lo voy a vender y no voy a recuperar lo que realmente vale el teléfono Pero lo voy a, voy a recuperar algo para poder, este es mi reporte Y nos vemos en el próximo video, voy a ver que, a ver que puedo vender, ¿no? Amigos, esto lo publiqué en la página y se los mandé a varias personas que conozco Quiero que les atrajo esto, también les gustaría ver cuánto está la computadora El vaporizador, el magnetic, aquí ya les mandé los precios Sí me van a comprar varias de las cosas La bocina, el masajeador, los audífonos, bueno, en fin La mayoría de las cosas me dijeron que les interesan las bocinas que tengo acá, Bluetooth El robot, los, todo, todo Estos días voy a vender casi todo La televisión me están ofreciendo 3,500 Los cuadros, no quieren pagarme lo que cuesta Porque si me costó los mandé encapsular La verdad espero que todos y se pueda vender todo Eh, sí quiero, sí quiero Bueno ¿Qué onda, güey? ¿Megadín, dindín? Dime Quiero comentarte algo, pero no sé, ¿qué piensas? A ver, ¿de qué o qué? Ya faltan unos días, unas semanas, una semana para que salga el nuevo iPhone Me lo quiero comprar, güey, ¿qué opinas? ¿El nuevo iPhone? Sí, güey Dicen que va a costar treinta y tantos miles, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Sabes cuál es mi opinión? ¿Qué? ¡Que es un demente! Güey, no tengo dinero para comprarlo No, es mucho dinero, güey Mejor que en esos treinta y tantos mil barros puedes invertir en un negocio, güey Es mucho dinero que no vale la pena invertirlo en un teléfono, güey Voy a vender mi teléfono, el que tengo Que lo acabo de sacar en copia, ya ves que lo acabo de pagar Voy a vender todas las juguetes de Japón que me mandaron Los cubos Rubik Voy a vender mi pantalla LED que compré en una casa de empeño Voy a vender mi lab Sí saco el dinero mínimo vendiendo todas mis cosas Entonces, ¿cómo ves? Yo creo que es una chingadera lo que vas a decir, güey Oye, te lo voy a decir, a ver Amigos, les comenté a todos los del crew de Reto Jorge Les dije que iba yo a comprar el iPhone cuando saliera esta semana Vamos a escuchar qué opinan Dos metros Yo opino como sapo de mierda Qué pedo, estás pendejo Tienes caca en la cabeza O no tienes nada en la cabeza Pero no estás pensando en esa mamá Celular de 32 mil pesos Que puta tienes Para eso mejor cómprate ropa No sé, tenis Tanga, suspensores Lo que use, verga Pero estás pendejo a andar comprando celular de 32 mil pesos A lo pendejo A ver qué piensa el morgue Estás pendejo falcón y mierda Déjate comprando pendejadas y medias Mejor compra otra cosa Comida Harta de comida Ponte gordo Mierda El simpa, el simpa Estás pendejo falcón Y en vez de que te compras tu comida Otra cosa Tu ropa, wey Tu perfume y todo eso Te vas a comprar un teléfono ¿Cuánto vas a gastar por un teléfono, mierda? Verga Comprate otra cosa ¿Cómo vas a gastar 30 y tantos mil? Puta en eso, wey Tú puedes comprar una pinche zanaduría, verga O una pinche moto, vale, verga Con tu puta suerte Puedes comprar un carro ahí con 35 mil pesos Y que vas a gastar más Y ni lo vas a utilizar Y te apuesto que un mes más o menos vas a tener Y lo vas a cagar Voy a llamar a Jorge Que pedo, que pedo Wey, te quiero hacer una pregunta En unos días, en unas semanas Sale el nuevo iPhone Este, lo voy a comprar, wey ¿Qué opinas? Estás bien pendejo Voy a vender todo lo que tengo aquí de más Porque se está llenando de cucarachas Por lo menos recupero algo para el teléfono Véndelo a la verga ¿Cuánto cuesta el teléfono? ¿Cuánto crees que va a costar? Porque no ha salido, wey ¿Cuánto le calculas? Cuesta 37 mil No está bien Voy a vender algunas cosas Voy a ver si puedo sacar mínimo la mitad Y un ahorrito que tengo ahí Cómpratelo, me vale, verga Es más, véndete a tus putas truzas con mollo que tienes ahí, wey Ya, ya, la verga, adiós Ya, la verga, la verga Y ahorita este Ahorita va a venir mi amigo Ya, wey, ya, ya voy ¿Qué pedo? Están grabando, wey Pásale, 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 wey A ver, véndelo acá, véndelo acá Te voy a decir algo De algo real De algo que voy a hacer Tú cambio de sexo, wey Este... Va a salir del clóset No, wey Ya se filtró el nuevo iPhone Está chido, puta Pero carísimo Esa madre Lo voy a comprar No seas mamón Con qué dinero, cabrón Ya como que pensaba que le iba a dar Wey, te vas a prostituir No, mames, wey Tú acabas de salir de esa puta deuda Y ya te vas a meter en otra ¿Qué piensas que me lo voy a comprar? Muy caro, wey No mames Está carísimo ¿Sabes cuánto? Dicen que va a costar 35, 37 mil No mames Puto teléfono de... No mames Te voy a mostrar lo que voy a hacer Para poder comprarlo ¿Qué te imaginas que voy a hacer? Prostituirme No, porque la verdad Me van a reventar el cul... ¿Qué ves de diferente? Tiradero Oye, wey ¿Qué pedo? No mames tus cuadros, pendejo Ven, 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 ven Esto es lo que voy a hacer Para abrir los ojos Esto es lo que voy a hacer Para... ¡Seas pendejo! Espérate, wey ¿Qué? Espérate, wey ¿Cómo vas a cambiar de lugar De aparar de tus cosas? No, no, no Voy a vender todo, wey Wey, véndeme esta No mames No mames Bandas y tangas ¿Vas a vender toda esta madre? ¿Voy a vender todas mis cosas? No mames Tu computadora, pendejo Sí No mames tus cuadros, wey Voy a vender los cuadros No, no los vendas, cabrón Tan chingones Te los vendo, wey Te los vendo, mira No mames Hasta tu tanga, wey Lo vas a vender esta madre Lo voy a vender, wey Lo que sí como está, wey No mames Todo, todo, todo Wey Es el OVNIC El wey El Nokia Ese, wey No mames Sí, wey Alguien me va a dar algo por eso Es neta, wey Me estás hablando de ser Es pura pendejada Es neta, es neta, wey O sea, he estado grabando Cómo lo voy a planear Para mínimo recuperar Mira, el robot limpia casa, wey Wey, sí, es cierto Este te lo quiso comprar tu mamá Recuerdo Sí Wey, el libro La naranja mecánica No seas mamón Sí Los muñequitos de navidad Un juego de pingüinos La tele, wey La voy a vender No mames, wey Sí, wey La tele se va a ir a la verga Voy a vender cosas muy retros también Mira la muñeca Bueno Esta muñeca es de mi mamá Te da miedo esa madre, wey Tus spinners Teléfono Mira Este es el que le entró, wey Este es el que cayó en la caca, wey ¿Cuánto le calculas? Que salga todo El cuadro de YouTube De YouTube, wey De la última reunión de YouTube Lo voy a subastar Pues lo voy a comprar Todo sea por un iPhone Wey, yo siento que es una pendejada Una pendejada, wey Porque gastar tanto dinero Wey, ni te vas a deshacer de tantas cosas Solo por un puto teléfono Mira, lo voy a comprar Cuando salga en las páginas de Japón De China Salen más baratos, wey Puta, pero no te vayan a mandar un clon, wey No, wey, no creo Yo he comprado ahí Yo he comprado Me han mandado de Bueno, te han mandado Xiaomi, o sea Bueno, si ya lo decidiste, wey Ya sabes que yo te apoyo, cabrón Pues te ayudo a hacer la venta Mínimo 100 pesos Te doy algo en 100 pesos La tele, wey No seas mamón, wey Amigos, he salido a las calles A preguntarles algo muy importante ¿Qué opinas Sobre que me voy a comprar el nuevo iPhone? Pues que estás tonto ¿Te puedes comprar un carro? 37 mil No, pues imagínate Voy a vender mis cosas Mi pantalla Mi computadora Te vas a comprar el celular Y lo voy a comprar Es una meta Porque qué tal que te lo roban Eso no lo había pensado, chavos ¿Ustedes qué opinan sobre Que me voy a comprar el iPhone Más nuevo en el mercado? Está chido, ¿no? Está bien ¿Tú te lo comprarías? Pues obvio ¿Tú te lo comprarías? No Yo no 37 mil pesos ¿Sabes qué voy a hacer para comprármelo? ¿Qué? ¿Qué crees que voy a hacer? Voy a vender mis cosas Voy a vender mi pantalla Voy a vender una cámara Voy a vender mis cosas ¿Tú crees que es correcto? No No ¿Qué opinas sobre Que me voy a comprar El iPhone más nuevo del mercado? 35 mil pesos Una mierda de esas ¿Qué puta madre? Estoy pendejo, ¿no? Estás muy idiota Voy a vender mis cosas Voy a vender mi teléfono Que tengo Pues digo que eres un pendejo Bueno, pues El que tenga el dinero Que lo compre Chingue su madre ¿Qué le dirías a alguien Que lo va a comprar? El que lo tenga Que se dé el gusto No Que está bien pendejo Pues yo opino Que vas a gastar Un chingo de dinero, carnal Y pues esa madre Pues ahora sí que yo Mira, tengo esta pinche Pendejadita Que con esto me sirve todavía ¿Sabes cuánto cuesta el iPhone? Como 30 mil barros Oye, yo lo voy a comprar, ¿eh? Pues cómpralo Ahora sí que a mí no me interesa Prácticamente este teléfono Ya está vendido Ya está tratado Ya no me vais a mandar Watts Ya no voy a tener Este teléfono con Watts Es que ya prácticamente Ya lo vendí Me voy a quedar sin teléfono Bueno, tengo un teléfono Que solo va a ser para llamadas Es un teléfono Que le voy a poner mi ch... Todo sea por la causa, cabrón Es que ayer vendí este... Mi sillón, güey El esquinero El que está acá arriba ¿El negro, güey? Ajá, sí No mames Me dieron mil pesos Lo vendiste bien barato, güey No mames Bueno, me imagino Que yo ya voy a juntar dinero Porque también la computadora Ya está tratada No, pues es que también Le debiste de subir un poco A tus cosas, güey No, pues a la verga, güey O sea, mañana voy a comprar Lo voy a... Vamos, vamos Sí, ya mañana lo voy a... Y por internet Sí lo puedes comprar Y te llega en una semana En cinco días Cinco días Te llega más o menos, güey Para que vaya yo, güey Te voy a llamar por teléfono, güey Para que vengas Pues el día de ayer Vendí mi teléfono Me costó un poco venderlo Porque... Y pues me quedé sin teléfono, amigos Ya no tengo watts Le hablé a mi amigo hace unos días Y le dije Güey, no me vayas a mandar watts Este es un teléfono Que me mandaron hace tiempo Es el teléfono más pequeño del mundo Ya le puse mi chip Welcome Contactos Mis mensajes Llamadas Amigos Acaba de llegar el paquete Venga, güey Ah, demonio Con el teléfono que les mostré hace unos días Voy a marcarle a mi amigo Vean esto, amigos Pero ya va de pinche teléfono ¿Me escuchas? Sí, güey ¿Te está bien? Güey, te estoy llamando De mi teléfono mini Ah, lo encontraste siempre, güey Qué chido Sí, lo encontré, güey Nada más que no suena muy fuerte Ya, ya Te estoy marcando Porque, ¿qué crees? Ya me llegó, güey Te acuerdas que hace unos días te dije No, güey Ya está aquí la pinche caja, güey Güey Vente para la casa, güey Ayúdame a grabar No, a ver 15, 20 minutos, güey Dale, güey Pero ya, güey Sí, güey, ya, ya voy, güey Este es el momento Que me ha costado Semana y media De venta de cosas Vendí todas mis cosas, güey También todas, güey Todo, todo el cuadro Güey, qué vacío se ve aquí Mira, güey, mira, mira Mi teléfono Este video no solamente Es para ustedes Para que vean que cuando te esfuerzas Cuando luchas Y crees Que puedes lograr Hacer negocios Y tener lo que deseas Puedes Lo puedes hacer Lo puedes lograr No, mames, güey Tu sillón Te dije, pues, que aquí Yo vi un sillón ¿Estaba mi sillón? Pues ya, güey Hasta eco, güey Hasta eco A la mierda Mis cuadros, güey No, mames, güey Ya, güey Se regañaron Hice entrevistas Estuve vendiendo En Mercado Libre Yo le dije Que era un pendejo De hecho, también Las personas que entreviste Me dijeron Que era un pendejo Y, este Quiero que me grabes Haciendo el unboxing Vamos a sacarlo Vamos a mostrárselo Comencemos ¡Uh! ¡Ya! Comencemos con el unboxing Comencemos A ver Me parezco un chamaquito Ahorita, güey Es navidad para mí, cabrón Que se vea la fuerza Que se vea chévere, güey Hay letras japonesas ahí ¿Qué sientes, güey? ¿Qué sientes? No sé, estoy Güey, mi corazón Así Ya hablaste Sí, güey Es que me ha jugado No, güey ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Se has pendejo! Son pelos, güey No mames Son pelos, güey Son pelos, güey Mira, güey Parece un pelo Es un pelo, güey Ah, es una envoltura más Ahí se ve No mames ¿Y de cuántos liga lo compraste, güey? Es de dos cincuenta y seis, güey No, se hace Mamón ¿Qué pedo está bien? ¿Qué pedo de bebé? Mira No mames, güey Puta madre, güey Se mamaron, güey Se mamaron Mira cómo viene No es, güey No seas mamón Ese no es el iPhone, pendejo ¡Se has cagado! ¡Veame, venga! ¡Que haces de todo, pendejo! Y te estafaron No, no, ni me digas nada No mames, güey ¡Ay! ¡Ve, neta! No mames Es que... ¡No mames, güey! Puta madre No mames Mira, güey Mira, güey iPhone 5, güey Puta, te vendieron un iPhone 5 Por un iPhone 10, pendejo ¡Cabrón! No mames, güey Puta madre, güey ¡Toma! No Puta madre, güey Puta madre No mames, güey Mira, güey Mira, güey Usado No mames Se ha quebrado, güey Ya, güey No mames, güey No mames, güey Quebrada la pantalla Y esta es la cara de un pendejo Que la acaban de estafar No, güey No mames Güey Puta madre, güey Que se siente ser estafado ¡Toma! ¡Toma, güey! Güey, cálmate ¡Toma, madre! Güey, cálmate, güey Ya Güey, no puedes reclamar ¿O algo? ¿Dónde lo compraste, güey? Reclama, cabrón Ya cállate, güey Bueno, al menos de hambre No te vas a morir aquí Hay unas tortillinas Güey No mames, ya Párale esa mierda, güey Ya No, güey Porque esto luego Lo vas a recordar Toda tu pinche vida Por seguir comprando en internet Gente Para que vean Cerciórense ¿Dónde es que deben comprar? ¡Puta madre, güey! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Ah! 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 ¿Cómo van a dar esta mierda, güey? ¿Qué pedo con esto? ¿Qué pedo con...? No prende, güey Ya lo intenté prender, güey No sé, güey Lo compré en una página Que no era verificada, güey O sea... ¡Ah! ¡Qué pendejo eres, güey! No, no, no fue con... O sea, por ahorrarte unos pesos, güey Mira, cabrón No mames Perdiste todo Es que, güey No mames No mames, güey Es que, cabrón No mames ¿Cómo vas a comprar una página Que no está verificada, güey? No mames No, no sé si voy a subir este video, güey ¡Qué pendejo, güey! ¡Madre, güey! ¡Qué puto coraje, miada, güey! ¡Qué puto coraje, güey! ¡De impotencia, güey! Mira, güey ¿Con qué me quedé, güey? ¡Qué pendejo! A mes 27 mil pesos, güey ¿Qué pedo ahí no te pasó? Es que, güey Mira tu pinche cara, güey No mames No mames Hasta me abrí el pie, güey Me abrí el dedo, güey Mira, güey Te entró Mira, me abrí el dedo, güey ¡Qué puta madre, güey! ¿No te lo acerrías tú? Güey, te ves chisoso cuando te lujas, cabrón Es que no mames ¿Cómo no? ¡Me engañaron! ¡No lo vuelven a hacer! Pues no, pendejo Puta madre, güey Madre, güey Me quedé sin teléfono Me quedé sin computadora La aduana Pues la aduana no tiene culpa, güey O sea ¿Y no hay alguna manera de que puedas reclamar? No sé, en la página Algún número de teléfono o algo, güey Son empresas fantasmas Que te venden Que soy uno de los pendejos Que cayó ¡Qué pendejo! De lo peor, güey De lo peor Es la broma del año Para mi puta vida La broma del año Güey No, ya, ya, güey Ya, no mames No, ni guapo Mira, este pendejo también que me hace bromas Este pendejo Me abrí el dedo con los cristales Y sí, ahí está tu pendejo Barriendo No sé, la verdad si voy a subir este video Si está arriba Pues todos comentenme Que pendejo eres Así, me lo merezco Que pendejo eres El más pendejo de todos los youtubers que existen ¡Pendejo!